Música Del 22 al 26 de febrero se celebró en Madrid el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, Aula, en la que más de 200 empresas e instituciones educativas presentan sus propuestas y programas de formación. Entre las instituciones también está presente la familia salesiana, con un stand donde se recoge la propuesta de los centros de salesianos y salesianas. En el stand se puede recabar información sobre estudios de formación profesional, voluntariado y tiempo libre, y la oferta del Centro Superior CES Don Bosco. Aula 2012 es el escaparate de la educación donde ministerios, universidades, centros formativos públicos y privados e instituciones educativas de 13 países muestran su oferta formativa a miles de jóvenes universitarios y especialmente de los últimos cursos de secundaria. Además, muchos profesores, orientadores escolares y padres se acercan hasta Aula para conocer las posibles salidas de los alumnos según su orientación vocacional. En este contexto, salesianos y salesianas desde hace 10 años quieren hacer presente su oferta formativa desde el humanismo cristiano y con una visión integral de la educación, presentando tres áreas importantes. Por un lado, los estudios de formación profesional, donde la familia salesiana ha sido pionera en nuestro país. Preocupados por la formación de los jóvenes y su inserción en el mundo laboral, los centros salesianos trabajan por ofrecer una FP de calidad, orientada al mundo laboral y con una intensa conexión con las empresas. Bueno, pues aquí en el stand, por un lado, tenemos toda la oferta de los centros salesianos de formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior. Por otro lado, toda la oferta de voluntariado dentro de nuestros centros y nuestras plataformas sociales. Y además, tenemos toda la oferta de nuestra escuela de tiempo libre, CENSA, de monitor, de coordinador, de director de servicios sociales, etc. Y luego, pues yo creo que para los salesianos es muy importante la formación profesional, ya que su fundador, Don Bosco, comenzó su trayectoria trabajando con jóvenes y fomentando los contratos de formación y a partir de ahí, pues, es nuestro estilo y trabajar desde la formación profesional para la prevención. Los estudios universitarios están representados por el Centro Superior CES Don Bosco, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y dedicado a la formación de educadores que tiene una amplia oferta en grados de educación infantil, primaria y educación social. Este Don Bosco es la universidad de salesianos y salesianas que tenemos carreras de educación. Tenemos magisterio, educación infantil, primaria, educación social y pedagogía. Son carreras que tienen la modalidad de bilingüismo, también tienen modalidad tanto en la mañana como en la tarde y ofrecemos una formación integral. La formación también es formación religiosa para dar clases de religión en todo tipo de centros, religiosos, contactados o públicos. Y todo esto en un ambiente positivo, en un ambiente de informalidad y al mismo tiempo de una formación integral en los educadores. El conjunto del stand tiene como lema Tu educación es lo nuestro, para subrayar una de las claves del sistema educativo salesiano, el protagonismo de los jóvenes, en un clima de familia que favorezca el desarrollo de toda la persona del joven, resumido en el eslogan de San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana, de hacer de los jóvenes buenos cristianos y honrados ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.